Vamos a presentar, también estuvo con nosotros, Lázaro Caballero. Nos vamos al escenario para disfrutar de esa música formoseña. Se viene, señores, la música de Lázaro Caballero en la Peña de los Tequis. ¡Vamos! ¡Aquí está, señores! ¡Arriba! ¡Aquí está, señores! ¡Arriba! ¡Aquí está, señores, la música de Lázaro Caballero en la Peña de los Tequis. ¡Va, queremos! ¡Aquí está, señores! ¡Aquí está, señores! ¡Aquí está! ¡Aquí está, señores! ¡Aquí está, señores! ¡Arriba! ¡Aquí está, señores! ¡Aquí está, señores! ¡Aquí está, señores! ¡Arriba! ¡Aquí está, señores! ¡Arriba! 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 ¡Ar Cantad lo nuestro, con coraje voy diciendo, argentino hasta la ñacha, y de llapa por moseño, argentino hasta la ñacha, y de llapa por moseño. Viene, viene, viene. ¡Ven, viene, viene! El de Jujuy no sé que el de las manitos ven arriba, señores. ¡Ven, viene, viene! ¡Ven, viene, viene! ¡Ven, viene, viene, viene! ¡Ven, viene, viene! ¡Ven, viene, viene, viene! Cobreando por medio el monte, andando por la tica, Llegué al bañador la estrella que mi tata me contaba Llegué al bañador la estrella que mi tata me contaba Guitarra, bombó y violín, mi garganta y el sombrero Con barbijo y reto dao, yo me siento un caballero Que lindo cantando nuestro, con coraje voy diciendo Argentino hasta la ñacha, y de llapa por moseño Argentino hasta la ñacha, y de llapa por moseño Y de llapa por moseño En las cuartas mueren, o en la ñacha, y de llapa por moseño La cartera señores! La malito que de arriba es un buen no se quede ¡Ven! 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 Mi pecho se desgrana en estos versos que nacieron, donde adentro de recuerdos florecidos en mi nostalgia. Por más que han pasado los años, yo he rojo en la lejanía, el lugar donde vivía aquella mi linda casita, donde escucha mi guitarra más a la tardecita. Guitarra que alguna vez compartió mis soledades, te llevo en mi mentida dentro del pecho metida, sos un milagro en mi vida, compañera y mi tienda. Al mar en el mar a lento, por todo lo han vivido, aunque mi mamá haya ido y quedan en mi memoria, recuerdo que son historias de un avión que nunca olvidó. Lleva la secundita, juju, y la palito, ven arriba, viene, viene, viene. El mar a la palito, su mano, su mesa, su mano, su casa, su mano, su mano. Sábados y domingos, cuando mi tarta llegaba, cansado de la jornada, pero con alegría y mesa, a compartir en su mesa el pan que nunca faltaba. Recuerdo que cuando niño al ritmo de los manceros Iba amarrando mis sueños al palenque de la vida Sin pensar que Dios un día me haría también guitarle La vida va de a caballo poniendo el alma a la hermana Tal vez seré estampillado y me acompañe a la suerte A ver todo lo de la muerte me gane la tropecada Sigo cambiando recuerdos con el lazo del destino No tocan, dicen Chaldino, embriagador de nostalgia Con brillos en la garganta y corazones sentidos Las manitos ven arriba de todos, juju, señores Bien chacareritas, señores, bien chacquellas Las manitos ven arriba de todos Desde lejos yo he venido, te amo siguiendo la huella Traigo la corta bien llena, caracito de ti Al tu encuentro me ha llevado, dijo recuerdo de ayeres Quisiera probar de nuevo tu cantarito de miel Yo no he podido olvidarte por más que el tiempo ha pasado Y son viento de raza que nunca se han apagado No importa nada ni vida, aunque tu amor te he perdido Cumpeando voy a distancia sin buscar de tu cariño Allá viene la autrita, no se queden las manitas Ven arriba, viene, viene, viene Si te encuentro como pienso para saber si me esperabas He de mirarte a los ojos y decir una palabra He de seguir con mis sueños Busco la luna en entrega Sabiendo que con tu beso la dicha vez seré eterna No se queden las manitas, ven arriba, señores Andando voy tras tu paso, solito en la madurada Adiós por tus besitos, con ti no soy nada No importa nada mi vida, aunque tu amor te he perdido Rufiando voy a distancia sin buscar de tu cariño Chacarela bien, Chacarela, bien Chacarela Quiero escucharle, fue este Lleguen y cortan Quiero escucharle fuerte Y eso grito, Chacarela Sube las manos, sube, sube las manos Y lo canten ustedes conmigo, dicen Tengo un mil de mil ranchos, bajo de un algarrobo hasta un dedo. ¡Aquí está, señores! ¡Humba, humba, humba! ¡Vamos que estamos de fiesta, señores! Aquí canta el charata, vigila el chaja, con agua de cañada me gusta. Sobre el amor, sobre el sol, 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 sobre el sol. Se meterme en el monja, mi mundo enlazar, se tirarme el coleto y mi casa saludar. Este blancho, mi orgullo, de estar donde estoy, por favor no hay otro bien que yo soy. ¡Vamos mi formosa querida, no se quede! ¡Las manitos ven arriba! ¡Viene, viene! ¡Viene! ¡Viene la mano a la mano! ¡Viene la mano! ¡Viene la mano a la mano! ¡Viene la mano a la mano! ¡Viene la mano a la mano! ¡Venga la mano a la mano! ¡Venga la mano a la mano! ¡Vamos, cujú y que te agradezca, señores! ¡Viene el salgente! Al mal tiempo le canto pa' llé lamentar a las brazos del pobre que la ha de ilusión. ¡Señor, no se quede! ¡Venga, venga, venga! Te alejo mi poncho por donde yo voy Es amigo y testigo de lo que yo soy Bueno, ¿conoce el enganchado heridor, sí o no? ¡Lárgame el enganchado heridor, Jair hermano querido! ¡Sapuca! ¡Y bien arriba! ¡Jujú! ¡Viva! 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 ¡Y empieza la fiesta, señores! ¡Lámanito! ¡Viva! 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 ¡Y cantamos bien arriba! ¡Esto que dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, amigo, qué triste pasó! ¡Vamos, dice! Me dejó la que tanto adoraba Y un papel en el muro dejó Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin dudas con él Y sin dudas con él me engañaba ¡Viva! 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 Levanté el dolor solpare ¡Viva! 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 Y leí cuatro o cinco rechones ¡Viva! 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 Pero el llanto cubrió mis mejillas Y lloré como lloran los ojos Ella dice que dejó la foto para que mis ojos lo vieran de cerca Es un hombre rico que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza Ahí va queriendo, no se quede la maleta, ven arriba, señores ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Se puso en las fiestas, señores! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Cómo dice todo! ¡Cómo, cómo, 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 cómo! ¡Qué palabras tan dueles le di! ¡Qué manera de echarme al olvido! ¡Que se acabe esta vida infeliz! ¡Cómo dice! ¡Y que reinen las copas de vida! ¡Chao, chao! ¡Qué le veo a esta vida infeliz! ¡Que me paga con tantas traiciones! ¡Echa vaga en el mundo sin mí! ¡No se quede la foto para que mis ojos no vieran de cerca! ¡Es un hombre rico que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza! ¡Seguimos de gacha! ¡Taco y suena! ¡Taco y suena! ¡Fueba, fueba, 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 fueba! ¡Ahí va cayendo! ¡Se duro! ¡No se quede! ¡No se quede! ¡No se quede! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito! ¡No bailan los lobos y toda la barra de porfón! ¡Sanche! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Se va a quejame! ¡Sanche! ¡Una, puta! ¡Una, puta! ¡Una larga en la guardia me viene salir del monte! A los palocazos y sopapos como para mitigar mi espanto Honorada las orejas, antugadas a sopapos ¡Casi he hecho un respaldo al cobardal de los águenos! ¡Una, puta! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue la fiesta! Y seguimos enganchando, señores, saco un callen arriba, señores, con sentimiento para todos los corazones enamorados, sí, señor, arriba las manitas, suben, 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 suben. Dentro de la piel del león te esconde un corazón que sobre todo es humano, aunque me parezca llorar, a veces suele llorar cuando el amor te hace daño, amada mía, tu luna fría me está matando, amada mía, mientras te veo estoy llorando. No voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar, por tus amores furtivos. Tengo el corazón por testigos y una sola lágrima más, te digo, no voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar, por tus amores furtivos. Tengo el corazón por testigos y una sola lágrima más, antes morir, no voy a volver a llorar. Tengo el corazón por testigos y una sola lágrima más, antes morir, no voy a volver a llorar. Tengo el corazón por testigos y una sola lágrima más, antes morir, no voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar, por tus amores furtivos. Tengo el corazón por testigos y una sola lágrima más, antes morir, no voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar, por tus amores furtivos. Tengo el corazón por testigos y una sola lágrima más, antes morir, no voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar, por tus amores furtivos. Tengo el corazón por testigos y una sola lágrima más, antes morir, no voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar, por tus amores furtivos. Tengo el corazón por testigos y una sola lágrima más, antes morir, no voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar, por tus amores furtivos. Tengo el corazón por testigos y una sola lágrima más, antes morir, no voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar, por tus amores furtivos. Tengo el corazón por testigos y una sola lágrima más, antes morir, no voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar, por tus amores furtivos. Tengo el corazón por testigos y una sola lágrima más, antes morir, porque me ahogue en el mar, por tus amores furtivos. ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Fuerte el aplauso! 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 Y las manos, las manos, todas las manos, todas las manos, todas las manos, todas, 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 vamos a finalizar. A veces no es bajo de un sombra y toro, y se me puse a cantar, un manchego y otro que mi chiquita salve y gozada. Mi madre se había enmerado en cocinar para mí, empanadas y tamales con chocito y conagrí. Sube, 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 sube. El hijo ve en el campo los caminos de Tosán, el corazón en el pecho parece saño rotar. Una peli desilada en medio de la barrigar, para hacia adentro, la chugna grita, ven el ser de allá. ¡Gracias! 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 Estás en modo adiós, cómo duele, cómo duele tu adiós. Dime por qué lo nuestro fracasó, si tanto nos amamos tú y yo. Dime por qué lo nuestro fracasó, si tanto nos amamos tú y yo. ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Lárganme las cordonillas, hermanos queridos! ¡Sapuca y bien arriba, Jumbo! ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Fuerte el aplauso, señores! Estuvieron tremendos. Yo siempre hago un juego y me cagaron mal el juego. Así que vamos de vuelta. ¡Lárganme las cordonillas, hermanos queridos! Ahora sí, señores, pechito con pechito, porque se vienen los chavos. Ahora sí, señores, pechito con pechito, porque se vienen los chavos. Ahora sí, señores, pechito con pechito, porque se vienen los chavos. Ahora sí, señores, pechito con pechito, porque se vienen los chavos. Ahora sí, señores, pechito con pechito, porque se vienen los chavos. Ahora sí, señores, pechito con pechito, porque se vienen los chavos. Es evidente que entre nosotros todo marca amar. ¿Cómo dicen? Yo ya no quiero dudas, no quiero sufrir más. Ya me da, quiero la verdad, dime qué sucede. Si tú ya no me quieres, no lo pagues más. Yo ya no quiero dudas, no quiero dudas. Yo ya no quiero dudas, no quiero dudas. Yo ya no quiero dudas, no quiero dudas. Yo ya no quiero dudas. Yo ya no quiero dudas, no quiero dudas. A mí te olvido lentamente, tenerte lejos me hace rir. Ahora sí, ¿cómo dice? ¡Sapuco! ¡Aquí de arriba! Con sentimiento, mucho amor para todos ustedes. Con sentimiento, mucho amor para todos ustedes. ¡Suaya! ¡Waya! ¡Waya! ¡Puuyu! Y será que nunca pensé que yo te iba a querer. ¡Sí, señor, que bonito! Nunca te vi y tú estabas ahí esperando mi beso Nunca esperé encontrar otro amor sincero que me quiera Llegaste a mí, curaste mi dolor, me alejaste de nuevas corazones Entre los dos, que tus ojos no llores más Una lágrima, te prometo sonreír A mi lado, seguimos, se canchamos, se canchamos, se canchamos Que sigan las fientas, que sigan las fientas Que sigan las fientas, que sigan las fientas Nunca te vi y tú estabas ahí Llegaste a mí, curaste mi amor Se ha morido la fiesta en sí Llegaste a mí, curaste mi amor ¡Como dice! ¡Vamos! 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 En el momento que estoy carneando no vengas a golpear la mano Dijo el gaucho Antonio Mercado con su noble picardía Sin sospechar que ese día su suerte era hasta la hallada Después de tantas carneadas la confianza lo mataría Lo agarró la policía con la mano en la masa Una mamona pura grasa terminaba de hicar No hubo caso de zafarlos a veces estaban chochos Y en la 2.48 no los pudieron alzar ¡Viva! 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 Ahí va queriendo señores, está queriendo los escándalos ¡Viva! 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 Que siga la fiesta, que siga la fiesta Porque seguimos avanzando, señores Quiero escuchar un fuerte El grito de todas las frutellas Enamoradas Con sentimientos, señores A todas las damas preciosas de esta noche Yo cantan ustedes conmigo, dice así Podicés, Eliana Cántan ustedes Podicés Pierna como una flor Su aroma Su ave fragancia Respiro y vuelvo a sentir Cuando pasa cerca de mí Muchachita Delicada No me mira Ni me habla Yo no tengo lo que quiere Es por eso que no me quiere Muchachita Estoy perdido ¿Cómo encontraré mi destino? ¿Me perdonas por ser pobre? Solo tengo un corazón Solo tengo un corazón Que no me amó Yo sí La punta No me mira Just ya束 Que no hay Que no hay Que no, no lo que quiero No sé qué le, no sé qué le, no sé qué le ¡Muiva, muiva, muiva! ¡Qué bonito el cheno! ¡Como dice, como dice! Hay hay campos por los seños entre sanzas y zarandí Chayarales y curupí matrileando vivía un toro Hasta que un día mi moro escasea hoy riquero Me metí por un esteo hasta que al fin lo encontré Un grito le empegué, caray, toro que estalló fuerte Como probando la suerte mi flete le descargué A las paletas se lo arrimé y le empecé a echar la trenza Sentí una alegría inmensa al ver cómo derrotado Al animal resignado se le aflojaban las patas No las sacarás baratas, toro mal acostumbrado Nunca te habían castigado por el temor a tus pampas Hoy queda tu estampa tan vegetaria y cosera Sin hacer fuerza en el lazo Prendido de mi asidera ¡Fuerte el aplauso señores! Muchas gracias Jujuy por el cariño, los quiero mucho Gracias por esta hermosa noche ¿Está mi amigo Mauro por ahí o no? Vení Maurete ¿Estás o no amigo? Bueno, esperen un ratito ahí ya lo recibimos Vení Mauro, papá Fuerte el aplauso para Maurito Colatti, señores Miráte, vomito papá, que tengo hoy Maurito en el bombo fuerte el aplauso Jujuy, por favor Bien arriba Lárgame ese bombo, papá, con todo, por favor, te pido Bombo, base, base de chacarera, hermano Métale Las manitas ven arriba, señores De todos Jujuy ¡Manito! ¡La carera, chacarera! ¡Y las manos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien las manos! ¡Las manitas ven arriba, Jujuy querido! ¡Ahí va queriendo, chacarera, 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 chacarera! Y ya amaneciendo, ya cantan los gallos Cruzando los montes, un cuartito gallo ¡Suman a ganar, chacarera, 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 chacarera! ¡Suman a ganar, chacarera, chacarera! ¡Y las manos! ¡Suman a ganar, chacarera! ¡Suman a ganar, chacarera, chacarera! no 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 yo vengo de aquellos pagos de la frontera donde se baila la cueca se apaga se escucha un bombo legüero allá en el chaco salteño en un roca y violiñada que canta el rocha que no cuando pide yo la encuento solo vengo pa' alcanzar y me acuerdo de mi palo de mi vivo manito de todo bien arriba señores sube 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 las manos sube andermando sube 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 ya chacarera chacqueña sal del monte salteño el violín del pajarito hace tiempo fue tu dueña viene hace tiempo sube 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 m En la fiesta chaqueña, mis abuelos te han visto heredarte en el hoguero, cantando un viejo violinito, derramando fin de soledad del misterio, atarán toda la vida a carrera de tranquilo. Y ahora si nos vamos, chau, hasta siempre, chau, chau, señores. Y esos gritos chaqueños. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué grata fuiste, mujer! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Dale por otro querer! ¡Sí, señor! Siempre sin decirme adiós, solo quedé, solo quedé. Recordando que dame de corazón, de corazón, de corazón. ¡Ahí va queriendo! ¡A mí me llaman! ¡Presente! 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 ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Cucuy, querido! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Chao, señores! El cantor popular estuvo aquí en el Carnaval de los Tequis, volvió a Jujuy para cantarnos, para hacernos bailar, para hacernos disfrutar. Señoras y señores, el aplauso para Lázaro Caballero. ¡Ya se vienen más artistas, señores! ¡Vamos preparando el escenario!